Sean bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre, pues, esta canción que no pude reaccionar porque me saltó copy. Vamos, reaccioné, no lo pude subir porque me saltó copy y eso. Pero no estoy muy centrado, ¿no? A lo mejor así está mejor. A la toda la cual yo sé. No pude reaccionar, así que he visto que Vico ha subido un vídeo, supongo que hablando sobre la canción, ¿no? Sobre Blan Blan, Vico hace y Aldo el de A, ¿no? O Vico sí, o como siempre digo lo mismo. No sé cómo queréis llamarle, llamarle como queráis. Así que, bueno, vamos a ver qué comenta. Ya que no me quitaron el vídeo ese, vamos a intentar que no... Si es solo comentario, no creo que me lo quiten. Así que nada, vamos a ver, comentarlo un poquito con él. Lo que vaya a decir. ¿Dónde está? Tiquitiquitiquití, transición. No, transición no. Aquí. Por acá. Está en negro. Y play. Blan Blan, una canción que se llama así porque el coro dice que yo no soy un capo porque meta Blan Blan, representando los tiros, ¿verdad? Bueno, sí, espero que sí que la hayáis escuchado. Si no la he escuchado, dejaré, como siempre, el link en la descripción y eso de la canción. A mí me gustó bastante. Dentro del disco de Vico es la más rapper que he visto. Este disco, la que más me gusta y la que va a llegar, es la que más voy a escuchar de todas las canciones, la verdad. Yo ahí estoy refiriéndome a algo que ya he mencionado antes entre otros temas, como el tema de preguntar a tu papá, pues ese es uno de los temas que yo tiendo a mencionar entre otros. Pero en este caso, esta canción, no es que hable de eso todo el tiempo, pero lo uso de corito para entonces en los versos, lo que llaman chanteo, lo que llaman el rap. Claro que lo que está diciendo es, está hablando el criticar al mainstream, bueno, no más que al mainstream, al tema y a las cosas que se hacen en el mainstream, ¿no? Pues simplemente soltar líricas como tipo freestyle y decir diferentes cosas que se dicen en el hip hop y todo eso. No es un tema que se trata de lo que dice el coro. El coro lo dice ahí. Yo no soy un capo porque me está blan-blan en el campo de batalla, mis medallas ya están, de 8-4-23. Sí, bueno, lo que dice es que es un poquito, no se trata solo de gotrip, sino que es un poquito de flow. Si habéis escuchado, la mejor parte es la de Aldo, porque Vico rapea bien, pero rapea más con flow, más un flow reggaetonero. Vico es el flow rapper, claro, es lo que es, es más rap que otra cosa. Lo que te he dado es pam-pam, que pam-pam significa ver un pelita, correazo, pero nada más, no es tan específica en temas tan profundos. Es freestyleo, ritmo, ritmo trapsito, tú sabes, se le puede llamar. Sí, yo le llamo trapeado, este le llamo trapsito, un doble tempo con los hi-hats de trap, lo que se usa mucho en trap, vamos. Con los elementos modernos, es un ritmo que realmente nunca he grabado, que yo recuerde, nunca he grabado en ese tiempo así, en ese tipo de ritmo. Se nota que no es un ritmo en el que él se sienta mucho más cómodo. Por ejemplo, en Ella va, que es así que está en el canal, se le nota más a gusto que en Blan Blan. En Blan Blan lo hace bien porque es Vico y es muy bueno, pero en cuanto entra Aldo se nota un cambio brutal. Un Blan Blan que es con Aldo, yo lo había empezado a escribir sin él en la mente, pero lo había conocido ya y sabía lo que daba, sé lo que da. Y lo conocí haciendo un podcast en Casa de René, de Residente. Sí, que ese me lo tragué yo entero. Y la verdad que está guay ese podcast, pero es lo mismo, no me parecen muy rappers esas cosas. Igual, el más rapero de esos tres me pareció, me pareció Aldo. Cuando hicimos un podcast y ahí supe, en esos días supe de él, de su arte realmente. Ahí fue cuando me enteré realmente de su capacidad y... Si es que da la sensación de que Vico durante estos años no ha seguido mucho el rap rap, ha seguido más el mainstream del rap, o sea, pues eso, a Residente, a Bad Bunny, a toda esa gente que son raperos. Que para mi gusto y lo que yo sé ver, sé, entre comillas, de rap, muy raperos no son. Rap como entendemos nosotros, pero claro, es que allí en Puerto Rico el rap es diferente que, por ejemplo, lo que he encontrado que es más cercano a nosotros, por ejemplo, en Chile, más cercano, me ha parecido al rap de aquí, al rap de España. En Chile, Venezuela y todo eso es más rap, pero en Centroamérica, aunque Venezuela yo creo que ya se considera Centroamérica, ¿no? Está ahí, bueno. En Puerto Rico y por ahí tiene una concepción un poco diferente de lo que es el rap y a quién denominan raperos y a quién no. Y nada, fue bien rápido, o sea, no es que somos panas de mucho tiempo, pero fue suficiente como para yo acordarme. Precisamente el Residente me dijo, en esos días me dijo algo de él, me dijo, mira, si yo tuviese que, con quien más difícil me la haría a mí tirándonos, sería Aldo. Y yo creía que él estaba exagerando. René, ¿crees que ganaría Aldo? Yo creo que de calle, pero yo creo que mejor que Aldo, yendo por la misma vaina, él vi. Él vi, yo creo que le daría más guerra todavía. ...porque lo tenía en su casa, él quería ser como que bien amable y todo, pero luego entendí, cuando lo escuché bien, entendí lo que René me dijo y no creo que me estuviese mintiendo. Yo creo que tendría que ver, o sea, sería bien difícil ponerse a tirarse con Aldo. Y nada, y... Bueno, en la cueva están todas las tiraderas que hacen y la verdad, molan un montón. Yo no soy de meterme en tiraderas, no me gustan las tiraderas, pero me gusta el flow que le echan a eso. Saben sacar de una tiradera algo más allá. O sea, no ponen el foco en dejar mal a la persona, sino en sus flows, y eso es un poco mejor. Tanto el respeto, tanto fue el respeto por su forma y el arte, que esta canción, la de Blanc, yo la tenía grabada. Yo, y sí, quería alguien ahí conmigo, pero no quería, quería alguien de peso, o sea, no meramente porque estuviese vendiendo, o meramente porque tuviese flow. No, yo quiero a alguien que tenga peso, que tenga historia, que tenga flow, que tenga voz. Que para mí Aldo es como un Tego Carlerón cubano en la proyección. ¿Ves lo que decía? Que allí el rap le ponen más del lado del reggaetón, ¿no? Porque Tego Carlerón es más reggaetón. No le compararía yo con Aldo. Hombre, ahora Aldo es el que se está abriendo y está haciendo cosas porque está más en el mainstream y está haciendo cosicas más... Rip and Blues y cosas de esas, pero es rap, y Aldo tiene una trayectoria en el rap bastante grande. Son fuertes que no tienen que gritar para que se oiga, ¿sabes? Y creo que encontré perfectamente lo que estaba buscando para ese featuring. Y siendo un ritmo mío, un ritmo que lo trabajé, que llevaba con esa melodía por meses, y eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí, que se convirtió... Pero yo sabía que me gustaba mucho, eso se convirtió en algo... Puede ser que esté diciendo que le costó un poco ese tipo de música. Claro, es un poco salir de su zona de confort, que eso está muy bien para los artistas. Importante, aunque no sea tan profundo el tema, es importante. Y al ser importante, entonces eso me dice a mí, bueno, si tú vas a meter a alguien, tú tienes que meter a alguien con importancia, precisamente, a alguien que la gente le vea... Claro, el más importante del rap más famoso, entre comillas, yo creo que es Aldo ahora mismo. Porque, sí, es que no se me ocurre nada de más, si se os ocurre a alguien. Así que tenga la talla de Aldo, no digo calidad, pero calidad yo creo que hay muchos. Si no hay iguales, por encima. Bueno, si no hay por encima, iguales, pero... No sé, si se os ocurre a alguien que tenga la proyección de Aldo, la capacidad de llegar a tanta gente como llega Aldo, yo creo que no. Bueno, pues esto ha sido todo. Lo que comenta que no era una canción muy de trascender, ¿no? Simplemente es una canción para darle flow. Aunque así, tiene partes Aldo que a mí me han gustado bastante, tiene bastante flow por ahí. Y me hubiera gustado, en vez de dejarle un cacho, porque al final es... Empieza Vico, hace el estribillo, tal, hace otra parte Vico, una parte Aldo y luego ya termina Vico y se acaba. No, sí, así. Tenían que haber cambiado un poquito. Me gusta cuando hacen los featuring o cuando hacen colabos, mola que se vayan turnando uno y otro, que vayan haciendo, yo que sé, cosas. Que a lo mejor uno mete una barra y el otro conteste a la barra, o haga una barra entre los dos, enciendo un verso cada uno. Yo que sé, cosas que se luzcan un pelín más y así, sobre todo en gente de esta talla, que son súper famosos. Porque lo fácil es dejar un cacho a cada uno, repartirnos la base, como quien dice, y cada uno a lo suyo. Pero yo creo que hubiera sido más trascendental o más... hubiera tenido más chicha si se hubieran mezclado un poquito más las voces. En el coro hubieran hablado uno y otro, pero claro, dice que ya la tenía hecha, tenía hecha un bastante cacho y quería buscar a alguien para esa parte. O sea, que es una idea de Vico ya preconcebida. No es un featuring, es simplemente una idea preconcebida que le dice, oye, te montas aquí. Pero si hubieran hecho, yo creo que lo mejor sería hacer una canción juntos, mezclarse entre los dos y disfrutar. Que lo mismo lo vemos, porque ahora recuerdo que Aldo va a sacar un disco nuevo, así que eso sí que reaccionaremos a alguna de ellas. Y ya está. Bueno, no vamos a seguir hablando, que se me hace largo. Al final me entretengo aquí. Pues nada, nos vemos pronto. Esto lo pongo como reacción, no es la reacción a la canción como tal, pero bueno, es una reacción, aunque al fin y al cabo, a lo que comenta aquí Vico. Así que nada, nos vemos pronto y chao.